El colectivo El colectivo El colectivo Soy mi futuro Soy esta última criatura Soy el que vuelve Como el latido del golpe de una ley Muriendo al encenderse en la punta de los martillos Estoy llegando Demasiado tarde a esa fiesta Tengo 35 años Salgo del colegio El colectivo El colectivo El colectivo El colectivo Gracias.